Cada vez que terminamos un ciclo de la vida, parece que dejamos atrás una historia y unas personas que ya no vamos a volver a ver. Primero nos pasa con el fin de la época escolar y luego con la conclusión de los estudios universitarios. Sin embargo, el vínculo que hemos construido con las instituciones que nos han formado no se desvanece con el final de las clases. Nuestra conexión con la universidad cruza las fronteras del aula y nos convertimos en miembros permanentes de una familia que nunca deja de crecer. Pero ¿cómo fortalecer un encuentro pedagógico, cultural y profesional entre la universidad y sus egresados? Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada al programa de egresados de la Universidad Pedagógica Nacional que viene promoviendo y dinamizando el reencuentro de la institución con sus ex estudiantes con el objeto de identificarlos, reconocer su trayectoria y hacerlos parte de las actividades académicas y culturales que ofrece la universidad y formar una red orientada hacia su cualificación y en la difusión de sus programas pedagógicos, investigativos y sociales. Bienvenidos. El proceso de consolidación de la red de egresados es reciente. Estamos hablando de siete años, ocho años, pero que nace afortunadamente por iniciativa de los mismos egresados que piensan en una asociación. Es definitivo que el egresado piense en asociarse, en unirse, en generar pequeñas sociedades, en generar complementariedad, interdisciplinariedad para llevar proyectos ambiciosos. El contacto permanente con los egresados es uno de los grandes propósitos que nos hemos propuesto en esta administración en la medida en que ese contacto es el que nos permite conocer y autoevaluar lo que nosotros hacemos en los programas de pregrado y de posgrado de la universidad. Pues siendo licenciada en electrónica quería ser docente del distrito, estuve trabajando un tiempo como docente del distrito, pero ante todo tenía un sueño que era tener mi empresa y comencé a meterme en todo el cuento del turismo. Me encanta, me fascina y pues ahora tengo mi empresa. El egresado simboliza el presente y el futuro de la universidad. A través de él puede trabajar en la autoevaluación, la consolidación de comunidad académica, la investigación y la proyección social de sus programas académicos. De aquí la importancia del desarrollo y la expansión del programa de egresados de la Universidad Pedagógica Nacional. La mejor expresión de la evolución académica y de la proyección y trascendencia social de la universidad son sus egresados, pues ellos se convierten en la presencia viva de la institución en todos los lugares a los que llegan con su conocimiento, donde siembran las ilusiones de un porvenir mejor. Cuando uno comprende lo que es la pedagogía, ya se rompe con el esquema de una carrera o de una profesión, sino se vuelve uno un pedagogo, ¿no? Ante todo. Hemos recopilado muchísimos correos electrónicos y lo que empecé a hacer desde que llegué al programa ha sido crear mensajes que capten su atención y que los hagan inscribirse en el programa y que los hagan volver a la universidad, porque realmente es eso lo que esperamos, que vuelvan a la universidad. La universidad puede nutrirse de la experiencia que ellos han adquirido en el desarrollo de su vida profesional y al mismo tiempo compartir las innovaciones teóricas y prácticas que ha construido a partir de sus investigaciones y del trabajo de campo de sus nuevos estudiantes. Me ubicaron a través de internet, que es una forma bastante rápida y ágil de ubicarnos, y se pudo hacer este trabajo. Me parece que estas son oportunidades que se debían profundizar más y espero que no sea la primera, sino que hayan muchas más oportunidades de poder compartir la experiencia con otros compañeros y con los estudiantes que están actualmente en la universidad. La identificación de la trayectoria profesional de los egresados de la universidad es muy importante porque es un referente evaluativo. Cuando la universidad sabe, en términos justos, qué ha pasado con su egresado, cómo ha sido su experiencia profesional, qué orientaciones académicas ha decidido, qué experiencia profesional en el campo de la investigación, en el campo de la práctica docente ha realizado, le sirve a la universidad para, primero, constatar que lo que está haciendo es vigente, pertinente, pero también le sirve para ir cada vez orientando el norte de sus programas académicos. La creación del programa de egresados se ha articulado con diversos proyectos del Plan de Desarrollo de la Universidad. Su historia inicia con la apertura de una oficina de atención a exalumnos, con la cual se comienza a diseñar una base de datos y hacer un diagnóstico general de sus demandas y requerimientos. Los egresados del exterior también han sido convocados por correo electrónico y además ellos tienen una herramienta comunicativa en donde publicar sus experiencias pedagógicas que se llama el Boletín Retorno. Ese boletín se creó con el ánimo de contar las experiencias de los egresados de la universidad. Entonces, durante estos dos números que hemos sacado, la mayoría de escritos han sido de egresados del exterior porque les ha gustado muchísimo la iniciativa de poder contar su experiencia pedagógica por fuera en el extranjero. Para la universidad es fundamental realizar un continuo acompañamiento al desempeño de sus egresados, pues permite evidenciar los logros de sus programas académicos en correspondencia con la ubicación laboral y la calidad de actividades profesionales que desarrollan sus exalumnos. Nosotros tenemos un contacto cercano con Flape porque allí estamos promocionando la inserción de egresados que tienen experiencias, por ejemplo, de desplazamiento, frente a políticas educativas, frente a investigaciones muy puntuales que, por ejemplo, orientan a Flape. Entonces, tenemos nexos con todo el mundo. El trabajo mío en la empresa tiene que ver con el asesoramiento a nivel pedagógico de los productos que se desarrollan. Se hizo una interdisciplinaridad con arquitectos, ingenieros, diseñadores, para lograr tener productos que le brindaran posibilidades motrices y otras nuevas visiones de lo que es el cuerpo en forma extrema, en forma recreativa, en forma lúdica, para los jóvenes y para los adultos también. De esta manera, se puede hacer una re-evaluación permanente del proyecto institucional para generar espacios y propuestas que optimicen la formación de sus estudiantes. El grupo de egresados consolida su asociación, generan un establecimiento legal, generan el acercamiento de varias pequeñas asociaciones al interior de programas académicos y ganan esa primera parte, que es ser reconocidos como una agrupación que quiere pensarse el problema, que quiere ocuparse del asunto de los egresados. Frente a las decanaturas y los programas académicos, tiene que haber un diálogo constante por la misma importancia que tiene el egresado como referente para los programas académicos. Es indispensable la realización de estudios y marcos conceptuales sobre la dimensión académica, ética y social de los egresados, así como de la labor y la responsabilidad que tienen las universidades con ellos. Se requiere definir con claridad el rol que deben desempeñar las instituciones de educación superior en lo relacionado con la proyección al mercado laboral, la generación de empresa y la responsabilidad social de sus estudiantes, lo cual podría exigir el replanteamiento de algunos de sus programas académicos y la generación de espacios más amplios de formación continuada. Que la planta de profesores sea significativa en términos de egresados. Segundo, que exista un amplio número de egresados accediendo a los posgrados y especialmente a los doctorados. Tercero, que los egresados sean la fuente fundamental de la investigación en la universidad y que los proyectos de investigación que se proyecta la universidad tengan un porcentaje significativo de ellos mismos. Que el egresado puede venir a aportar, por ejemplo, a las líneas de investigación, puede venir a aportar sus saberes académicos dentro de las actividades académicas. Tenemos que hablar constantemente con la división de asesorías y extensión, por ejemplo. Tenemos un trabajo muy interesante con ellos porque nosotros recepcionamos perfiles, hojas de vida, proyectos y ellos a su vez los pueden incorporar en sus proyectos de extensión. Durante el 11 y 12 de agosto del presente año se realizó un encuentro de egresados en el Coliseo de la Universidad Pedagógica Nacional, al cual asistieron muchos de los exalumnos de la institución, deseosos por reencontrarse con su alma mater y compartir sus experiencias profesionales y los proyectos empresariales en los que han estado trabajando en los últimos años. El programa de egresados viene trabajando en cuatro grandes propósitos interrelacionados por acciones puntuales. La consolidación de una red de egresados, el desarrollo de un proyecto de comunicación y divulgación, la integración de los exalumnos a las actividades académicas y culturales de la universidad y el diseño de sus perfiles y trayectorias profesionales. Hemos desarrollado programas, tenemos nuestro boletín El Retorno, que es un boletín que permanentemente está dando información sobre lo que hacemos en la universidad, pero también sobre lo que hacen nuestros egresados, egresados que están en el país, egresados que están fuera del país, haciendo muchas, desarrollando muchos programas, proyectos, que han sido fruto de esa formación que han recibido en la universidad. La profesión que uno ha recibido del Estado, retornar del mismo Estado, a la misma comunidad parte de ese aprendizaje que uno ha tenido y a nivel laboral pues tener una empresa propia y en ese momento se ha logrado. De pronto tener un portafolio de servicios con varias opciones laborales, aunque sé que ya lo hay, pero de pronto difundirlo mucho más. De pronto este tipo de encuentros son buenos y de pronto realizar algún tipo de integración, pero más informal. Con división de asesores, de admisiones y registro, porque necesitamos saber quién va saliendo, cuántas personas, cómo los ubicamos y cómo no perdemos el contacto. El desarrollo entonces de la asociación genera una cercanía, se desarrollan actividades académicas muy cercanas a la universidad, la gente se carnetiza, las personas empiezan a entender que la universidad no los ha dejado solos y que ellos son protagonistas. Son parte integrante de ella misma. Por consiguiente, ¿cómo vamos a suprir la planta de docentes a partir de los egresados? ¿Cómo se ha pensado que podíamos tener estímulos para que los egresados continúen en la educación a nivel de posgrado, de doctorado, de postdoctorado? Que los egresados hagan parte de la acreditación de los programas y que los egresados también, sobre todo para el próximo año, estén centrados en la acreditación de la universidad como institución, pero también los egresados van a ser los pares más importantes y más significativos en la propuesta que los indígenas han hecho en la construcción de una universidad autónoma intercultural. Eso nos parece de suma importancia, porque los egresados somos los componentes más significativos, porque somos los que estamos dentro de la sociedad, diciéndole a la sociedad qué proyecto de universidad es lo que se ha construido y qué proyecto de universidad es lo que queremos al futuro. Necesitamos generar un equipo de investigación. Estamos previos a presentar una propuesta al CIU para que haya una dedicación completa de investigadores, de co-investigadores y de egresados para que hagamos un verdadero seguimiento de egresados, pero necesita un pensamiento, un concepto claro y una orientación. La feria exclusivamente lo que busca es entrar en diálogo con la empresa y el profesional y que el profesional entre en diálogo también con la universidad. ¿Cómo? Todo dentro del ámbito académico, dentro del ámbito pedagógico. Ustedes saben que los maestros necesitan apoyos didácticos, alternativas para implementar sus propuestas pedagógicas y hay gente que lo está haciendo. Encontramos interesantes propuestas de servicios educativos, ONGs, fundaciones, corporaciones y perfiles profesionales muy interesantes, por ejemplo, a nivel de investigación. Entonces nosotros estuvimos viendo que llegaban muchos egresados con unos proyectos interesantes en cada una de sus áreas, en pedagogía, pero que la universidad no los veía tan fácilmente y que era importante que también los otros egresados, sus otros compañeros los supieran, porque, por ejemplo, instituciones que tenían ciertos énfasis investigativos o pedagógicos podrían insertar en estas proyecciones las ideas y los proyectos de los egresados. Lo que nosotros hacemos es que por Internet les enviamos a ellos correos electrónicos contándoles diferentes ofertas laborales que nos llegan a la semana. Ha habido muchas cosas buenas, como no tantas, porque algunas instituciones no valoran mucho el trabajo de los docentes. Entonces yo pienso que ha sido una gran labor la de este sistema porque hemos ubicado laboralmente a muchos egresados y siento que es por esa herramienta como la que nos conocen muchísimo más ahora. Fundamentalmente la relación con la universidad tiene que ver con los mismos egresados que uno se los encuentra en las diferentes instancias del país, tanto en la recreación, en la educación y gracias al trabajo que nosotros desempeñamos estamos pasando en diferentes empresas, en cajas de compensación, con el distrito, con las alcaldías y vemos que los egresados de la universidad pedagógica están moviendo gran parte de la cultura y la recreación del país. La universidad no se acaba, el límite no es el ejercicio académico dentro de la malla, digamos, curricular. La universidad es realmente lo que hace la sociedad. Entonces el encuentro egresado es definitivo porque la universidad entra en contacto con ellos y sabe qué está pasando afuera, se proyecta mejor. En ese sentido nuestros egresados nos visitan y nos hacen ver que tienen muchas inquietudes, muchas expectativas y tienen interesantes proyectos. O sea, realmente el apoyo que me ha dado el programa de egresados es excelente. Ya también tenemos un espacio en lo que es la página de egresados con el portafolio de servicios de nuestra agencia. La comunicación es constante. Me parece que se está moviendo mucho y que están encaminados en buscar buenas cosas para nosotros los egresados. Si la universidad se toma muy en serio el diálogo con los egresados, va a mejorar sus orientaciones. ¿Para dónde podría ir la universidad? Por ejemplo, un observatorio de egresados, ¿qué es lo que se está proponiendo? Para darle fortaleza al seguimiento, tiene que resolver varias preguntas. El día de hoy quisimos mostrarles los esfuerzos que se hacen para desarrollar el programa de egresados que busca fortalecer el vínculo entre los estudiantes y su institución para que ambos se enriquezcan mutuamente con sus experiencias vitales y académicas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos vernos la próxima semana para seguir compartiendo más historias con futuro. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!